Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hay cosas que no sabemos, esas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos para siempre. Deuteronomio 29.29 Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy felices, así como yo, por estar el día de hoy estudiando una porción de la Palabra de Dios. Y le agradezco al Señor por la oportunidad de estar aquí contigo para el estudio del día de hoy, que es 20 de octubre. Y el título de la matinal es, Golpear la roca. El sol ardiente lo golpeaba mientras guía a su rebaño al pie del monte Sinaí. Cuando llega, se detiene a estudiar las rocas unos instantes. Luego, levanta su vara y la baja sobre la roca con toda su fuerza. Y, milagro, de la roca brota agua pura que refresca al pastor cubierto de polvo y a sus ovejas sedientas. Moisés, el pastor del desierto del Sinaí, sabe que en la profundidad de estas rocas, corren arroyos de agua viva. En el interior de las rocas que rodean el monte Sinaí, hay vetas de piedra caliza porosa. Estas vetas atrapan y conservan el agua en la época de lluvia. El agua se cuela a través de estas vetas invisibles en el interior de las rocas y se junta en pequeñas piletas o vertientes. Los beduinos solo necesitan partir el costado de una roca reseca para que salga agua. Obedecer la orden de Dios de golpear la roca hubiera sido fácil para Moisés. Después de todo, Moisés debió de haber hecho lo mismo muchas veces durante los 40 años que pasó en el desierto. Él confiaba en las leyes de la naturaleza. Cada golpe de su bastón contra las rocas requería fe en las leyes de la naturaleza. En el mismo tipo de fe que debemos tener tú y yo para apretar la llave de luz para que la lámpara se encienda. Dios quiere que conozcamos y utilicemos las leyes de la naturaleza. ¿Seríamos tontos si, conociendo y entendiendo el poder de un rayo, nos paseáramos en la cima de una colina durante una tormenta? ¿Qué tonto sería, conociendo y entendiendo cómo funcionan los microscópicos conectores del cerebro? ¿Que los destruyéramos con drogas? ¿Cuán ridículo sería que, sabiendo y comprendiendo cómo el pecado destruye nuestro cuerpo, mente y alma, siguiéramos pecando? ¿No tiene sentido transgredir las leyes de la naturaleza cuando sabes que es lo mejor? Y sin duda alguna, lo mejor es estar cerca de Jesús. Poder gozar siempre de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Poder sentirnos seguros de que el día en que Cristo Jesús regrese por segunda vez, lo vamos a poder ver cara a cara. Y si tú te sientes inseguro, si tú crees que cuando Jesús regrese no va a verte a la cara, solo recuerda, convierte a Jesús en tu mejor amigo. Y cuando Él regrese, rápido te reconocerá. No lo dudes. Te espero mañana para tu estudio matinal. Bendiciones. Bendiciones.